Nosotros, por lo menos en el sector de Parque del Efebre, tenemos una situación ya de hace varios meses. Resulta que en la quebrada Santa Librada, que desemboca a la altura de la estatua Morelo, existen hoy día malos dolores. Según esos malos dolores, provienen del área de Parque del Efebre de Calle Quinta, aparentemente en algún punto no tienen tuberías de aguas negras, no sé qué ocurre, y a veces en otros puntos también hay derrames de pintura y tínel. Así que mi solicitud sería para que mande al equipo de inspecciones para verificar cuál es la problemática en este punto. No recuerdo si enviamos una nota porque... Ah, no, le enviamos una nota, fue al MinSA. Pero a su vez, por tema de ambiente, Parque nos colabora enviando a los inspectores para verificar de dónde surge el problema y los malos dolores que los residentes se quejan de este sector. Muchas gracias. Gracias. Gracias.